Y ya es hora Que terminemos con esta ansia que nos demora Que necesito de tu ser y si a salir ahora Y no vamos de fin y cantaremos Para vivir en nuestro Todos mis sentidos se vuelan a tener Quiero sentirme despacito en tu boca Hoy me marcho para ti, que tengo dos de ti Igual que te caigo en mi casa Te vas en privado, te dejas contigo Lo que haría por un mes a ver Pero a la distancia no importa la hora Te sigo aquí pero no pico Yo también quiero verte Te vas a ganar de tener Acepta muchas cosas en la cama y creyentes Sé que lo mismo siente Oye, tú ya me sueñas Con eso voy a hacer que si lo mismo siempre piensas Eso a la médica la acabo del deseo ya Le damos luego, fíjate, vamos a la intimidad Que se muestren los cuerpos para acabar tu necesidad Y no te voy a llegar, fíjate, vamos a la intimidad